Cuando hablamos de los cuerpos de socorro, nos referimos a las personas que están atentas para cubrir cualquier emergencia, pero hoy hemos decidido pasar un día con los bomberos municipales. Pero para resumir lo que grabamos, cuando llegamos a la estación, ellos se encontraban degustando sus sagrados alimentos, pero transcurridos unos minutos, sonó la llamada de alerta, y sin importar que estaban haciendo, salen inmediatamente para dirigirse al lugar donde se originó el llamado. Si nos encontramos en esas horas de nuestra alimentación, lo tenemos que dejar para cubrir la emergencia que la persona necesita. Gracias a Dios, las vías estaban libres para llegar al accidente, ya que se trataba de una persona atropellada. Los bomberos que asistieron a la persona atropellada, era encabezada por el comandante Julio Fuentes, el piloto de la unidad Giovanni Fuentes, auxiliados por don Carmelino Miranda y don León el Bautista. Sí, sobre el trabajo que realizamos, la salida que se hace, es preparar ya, al ingresar de turno, es preparar el equipo que nos va a servir durante las 24 horas que hacemos turno, y al salir, colgar nuestros guantes, o dependiendo la emergencia que se va a realizar. En ese momento le dan la atención prehospitalaria, luego, dependiendo las heridas o los golpes, la trasladan a un centro asistencial. Aquí el piloto de la unidad juega un papel importante, ya que debido a los embotellamientos, tiene que tomar una ruta alterna, ya que en muchos de los casos, algunos pilotos no le dan vía a la ambulancia. Cuando vienen a una ambulancia y escuchan la sirena, por favor, le pedimos de todo, de favor, y que nos den vía, porque llevamos pacientes en estado delicado y por eso, como la sencilla razón, ponemos la sirena, no es por molestar. En el lapso que realizan el traslado, el copiloto es el encargado de escuchar la señal de radio y apoyar al piloto para activar la sirena. También informa a Planta Central sobre la cobertura. La emergencia, hay que estar informando a lo que es cabina central, informar a la estación de San Pedro, para que estén pendientes también del trabajo que estamos desarrollando nosotros. Luego la paciente es trasladada a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos, donde los socorristas la asisten. Estoy pensando en el lugar que vamos a llegar a atender a la persona y también pensando el camino, el trayecto que se va a realizar, cómo está y cómo para llegar. Pero en la emergencia del hospital siempre hay algún medio de comunicación que solicita información y es el vocero quien da los detalles. En donde una persona de la tercera edad fue atropellada por una motocicleta, esta persona responde al nombre de Olimpia Francisca Pérez Monterroso, de 89 años de edad, originaria San Rafael Soche. Esta persona ya fue trasladada a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos por bomberos municipales departamentales de San Pedro Zacatepeque. La persona presenta lo que es una erosión en el brazo del lado izquierdo y golpes en el rostro, en estado estable a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos. Luego de cubrir la emergencia a bordo de la unidad de San Pedro Zacatepeque, se dirigen a la estación, donde también informan a Planta Central. Pero en el camino surge otra emergencia y de inmediato llegan al lugar de los hechos. Y de nuevo se dirigen a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos. Dos bomberos van atentos del paciente en la parte de atrás. Para su información oficial nos dirigimos a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos. Paciente de sexo femenino por enfermedad común y oficial a la segunda estación está Pedro. Sí, a veces nos metemos en contra de la vida, no es porque seamos pilotos abusivos, sino porque a veces la emergencia medita que uno tiene que meterse en contra de la vida, siempre y cuando con las debidas precauciones. Luego regresan a la estación, no sin antes informar la cobertura de la emergencia y entrada a la estación. Cuando llegan de cubrir la emergencia, dejan lista la unidad y el equipo respectivo para asistir a un paciente. Y de la manera más tranquila regresan para seguir desayunando como si nada hubiera pasado. Reporta Josué Ardiano.